¿Qué pasa, Borbe Maníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más, con Reams of Arcania 2 Star Trail. En fin, lo he dicho como es, y no al revés. Vamos a ver, estamos cerca de Tjolmar, si no me equivoco. Y es el sitio, bueno, es la última ciudad del juego, y es la última mazmorra del juego. Y una vez la acabemos, para bien o para mal, sacaremos un final, algún final, no sé, no sé. Igual al final acabamos sacando un final malo o lo que sea. Pero bueno, quién sabe. En cualquier caso, si no recuerdo mal, todavía tengo que organizar los grupos antes de ir a dormir. Targos, encuentra agua pero no encuentra comida. Y... Y Drill, encuentra agua y mata algo comestible. Deberíamos llevar a Idrill delante, porque vamos por el mundo. Brienne, a ver si encuentras algún yerbajo útil, aunque lo dudo mucho. Brienne, recupera un punto de fuerza. Bueno, cinco Tarneles, hay muchos Tarneles en esta región. Y una hoja de Gullmonth. Y... Vale, pues vamos a dormir. Le recupero un poco. Todo el mundo se cura un poquitillo. Y si no recuerdo estábamos, es al lado del sitio donde queríamos estar. Igual era ahí. No, queremos llegar hasta ahí me parece. A Astrid se nos han roto las botas. Sí, esto es... Esto es un sitio mierdoso. Ah, es verdad, habíamos dado la vuelta, ¿no? Eso era el problema. Vamos a ignorar esto. Pero habíamos dado la vuelta. No, eso fue aquí. Aún así no voy a tomar el ferry. Voy a ir... Yo creo que... Vamos a llegar aquí hasta Nortus y hasta vamos a ir andando mejor. Creo que eso es Nortus, porque veo el mapa. Astrid va descalza y pues está puteadísima. Vamos a ver cuánto... Bueno, podemos curarle los pies. Ya, definitivamente no tiene botas. Creo que podemos comprar botas en... 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 En lo diré. En Tio el mar. Creo que se llama Tio el mar el sitio. Vale, la dejamos casi a full. De hecho, vamos a curar a Targos también. Si nos ahorramos cosas. Y nada, vamos a repetir. Yes. Targos encuentra agua. Idril mata comida. Brienne recupera otro punto de fuerza. Y... Un well with. Perfecto. Todo el mundo se cura. Recuperamos un poco de mana. Igual debería... Debería aprovechar y pillar unos cuantos AP. A Astrid le duelen los pieses. Y esto es Nortus. No Nortus, como pensaba. Vale. Queremos... No voy a tomar un barco. Lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, hay una posada. Pero lo que vamos a hacer simplemente va a ser seguir hacia el oeste. Hasta ahí. Sí, sí, sí. Dolores de pies. Vale. Estamos además al lado del río. Así que me imagino que encontraremos agua. Esto es lo que... Me está doliendo. Y lo que vamos a hacer va a ser... Brienne va a meditar. Y... Vamos a cambiar 10 puntos de vida por 10 de mana. Lo mismo con Colvar. Espera. He dicho Colvar. Creo que he pulsado sin creer. Vale. Hay 10 puntitos más. Y a Colvar lo podemos curar con Brienne. Y lo dejamos como estaba, básicamente. Y Drill. Puede tratar a Brienne. Y bueno, pues más o menos. Y así recuperamos un poco más. Vamos a repetir... No quería hacer esto. No quería pulsar ese botón así o sin querer. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si encontramos... Agua y comida. No voy a molestar venir con Targos. Entonces creo que vamos sobrados de comida. 6, 5, 7, 7... 23 y 7. Así que definitivamente no vamos a... No vas a buscar más comida. Pero lo único que va a hacer va a ser retrasarnos. Y Brienne va a buscar durante 6 horitas. Y... Belmart lives. Y tan mal. Vale, pues vamos a dormir. Yes. Esperamos algunos puntos astrales más. Y todo bien. Y me pregunto si llegaremos... Encontramos un sitio donde recuperar el agua y... A estirar el dedo en los pies. Y hemos llegado a un pueblo. Queremos entrar... En una ciudad. Y tenemos la misma música que al principio del juego. Y si no me equivoco esto es Tjolmar. Vamos a ver... Tjolmar. Vale. Este es el final del juego. Vamos a crear una nueva partida. Hemos llegado sin problemas. Lo cual me sorprende. Probablemente porque no he cogido ferries asesinos de esos. Bueno, ferries trampa de esos. Más que asesinos. Página 23, línea 5. Palabra 2. Simply. Character simply choose. Cast spell. Simply. Pues sí. Vale. A dejar. Esto guardado. Por cierto. Una cosa que he encontrado es la tabla de monstruos del juego. Con los valores de ataque, parry, los puntos de vida que tienen, qué nivel tienen y esas cosas. Es bastante interesante. La mayoría de enemigos son nivel 5 o menos. Muchísimos enemigos de nivel 1 o nivel 2. Hay algunos que son de nivel 10. Y, por ejemplo, si recordáis la bruja. La bruja del pantano. Ese era un personaje de nivel 10. Y tenía... Lo tengo aquí. Tiene clase de armadura 3. Que está bastante bien. Para ser... O sea, tenemos que compararlo con Brienne. Vale. Que tiene 0. Y tiene, para que os hagáis una idea, 50 puntos de vida. Y entre 105 y 200 de maná. O aparte, tiene 13 puntos de resistencia mágica. Y 15 de ataque y 13 de parry. O sea, es bastante salvaje. Creo que es... Hay algún personaje que tiene más ataque. Pero es un poco extraño. Porque hay unos cuantos esqueletos, por ejemplo, que tienen... Son solo nivel 1. Pero tienen unos stats muy gordos. Y no sé exactamente dónde salen. O si igual son de los que nos hemos encontrado. Porque había algunos que la verdad es que nos daban unas hostias importantes. Y... Y... No sé. Parecía un poco... Un poco así. Bueno. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar una tienda por aquí. En Tío el Mar. Aquí hay de todo. Vale. Tenemos tabernas y eso. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Pues eso. Pues a desentarnos. Es un poco tarde. Eso sí. Igual nos toca dormir antes de... Antes de hacer nada. Porque... Vale. Aquí tenemos un herbalista. Parece. O hergulario. O como se llame. Aquí tenemos un templo. Eso es una posada. Y... Esto es... Queremos... Me he comprado unas botas. Vamos a comprar unos zapatos. Botas. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Seis pares de botas. Nos va a comprar... Felsen. Y... Lo que vamos a hacer... Va a ser... Vale. Este tiene un agujero. Que no tienes... Que no tienes... Este está bastante desgastado. O sea... A Felsen se le iban a... A gastar. ¿Qué tal estas? Están bastante gastadas. Vale. Vamos a empezar... Poner... O sea... Vamos a ponérselas a todo el mundo desde el... Desde el inventario de Idrill. Así controlamos. Te puedes morir en este juego. Por ir descalzo. Puedes quedar inconsciente. Imagínate. Imagínate. Vale. Botas para Felsen. Tenemos que vender cosas. Si podemos también. ¿Qué tal están estas? Bastante desgastadas. Y... Bastante desgastadas. Vale. Por cierto. Brienne tiene ya... Vale. Ya tiene sus... Ya tiene toda su fuerza. Con más 5. Bueno. Vamos a ver qué podemos vender aquí. Porque las armas no podemos. Pero... Tenemos algunas cosillas encima. Que probablemente si podamos. Hay algo más que quiera comprar aquí. No venden lockpicks. ¿Verdad? También he visto una descripción de lo que se supone que hacen todos los objetos. ¿No? Lo que no venden lockpicks. O ganzuas. Si preferís. Vale. ¿Podemos vender las botas gastadas? No. Pues igual simplemente las tiro. Lo que voy a hacer va a ser deshacerme de los waterskins estos extra que tenemos. ¿Verdad? Eso lo habíamos puesto. Y voy a deshacerme de ellos. Este lo podría vender. Porque el ser de alquimia que le usa un mazo. ¿Qué creo? No. Esto lo podíamos usar para... Una de las recetas se los pedía, ¿no? Vale. Todo esto lo queremos. Venga, vamos a vender simplemente eso. Aquí. Un 1%. Bien. No se han notado porque un 1% es menos. Roglom, hijo de no sé quién. Vale. Es ya de noche. Colbar encuentra un... Vale. Come más tostadas de queso. No sé. Es la broma. Esa es que hace este juego. Son muy graciosas. Vamos a tirar las botas. Gastadas. Si las quiere alguien. Tú no puedes tirarlas porque ya no te quedan. Se te han... Desecho. Por suerte, han durado hasta aquí. Hasta el final del juego. Básicamente, las últimas botas. Tuvimos que cambiarlas una vez. No sé si no recordáis. Esto en la sombra sobre arriba. Creo que no te llega a pasar porque no caminas tanto. Al menos no recuerdo que fuera muy prominente. Vale. Astier tiene que ir delante. Que es la que pilota de ciudad. Es la que tiene Streetwise. Y bueno. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Cenar. Yes. Está bien. No hay motivos para quejarse, nos dicen. Y vamos a pillar una habitación. Y... Brienne. Vas a meditar otros 10 puntitos. Lo mismo Colvar. Va a meditar otros 10 puntitos. Brienne trata a Colvar. Tú te vas a curar. Y... Vamos a usar a Idril. Para curar a Brienne. Supongo que eso es todo. Idril es que no puede meditar sin las hojas. Que no hay ningún lado. Tienes que comprarlas básicamente. Así que... Vamos a dormir. Porque no puedo guardar por algún motivo. En las posadas. Vale. Nos recuperamos bastante. Y estamos por la mañanita. Ay, 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 ay. Vale. Mmm... 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 Bueno. Si creo... Imagino que habrá... Una herrería. Es humo. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Esto es un... Templo de estos... Curandero. La última vez tuve... Tuve buena suerte con el curandero. Así que... Vamos a intentar evitarlo en la medida de lo posible. Posada. No sé dónde están las cosas en este pueblo. O esto es... Esto es herrería, pero de reparar. Podemos reparar. Es que no merece la pena. Podemos dejarle a reparar las cosas, pero... La cosa es que se lo dejas durante días, ¿vale? Y... No sé yo si merece la pena. De hecho, Astir... El que tienes aquí está roto. Este está bien. Y el que tienes en la mano... Está un poco dañado. Vale. Vamos a cambiarlos. Y este lo vamos a tirar. Este no se puede dañar. Este no se puede dañar. Está bien. Está bien. Y esto no se puede dañar. Tío, no me jodas que voy a tener... O sea, que voy a estar paseando por aquí... Tiene que haber... Tiene que haber un... Un mercadero o algo. O tendremos que buscar la casa de Ingramos y todo eso. Pero... Éramos el enano. Si recordáis, es lo que nos han mandado al principio del juego, ¿vale? Todavía estamos con eso. Tenemos que darle... De la piedra a la salamandra, pero obviamente la hemos perdido. Vale, así que... Esto otra vez es lo del arroz. Lo de ver a alguien que... Que está ahí llevándose arroz. Todo el templo. ¿En serio no hay...? No queremos meternos en el río. Que te ahogas. Hay que imaginarse que ese río es mucho más profundo de lo que parece. Estos son tabernas, todo. Templo. Joder, yo creo que me he visitado el curandero otra vez. Creo que me he paseado por todo el pueblo. Vamos a ver. Ah, aquí estamos. El Smith. Hola, Smith. No, pero estás a arreglar. No queremos Smith. Lo que queremos es... ¿Cómo se llama? Este es un mercader, ahí es donde hemos estado antes. Este es el mismo Smith de antes. ¿Esto? No, este es otro mercader. Que igual... Tenemos la forja, ¿no? Más que el mercader. O sea, más que el... El herrero. Creo... No sé cómo... Como parece. Creo que pone forja, ¿verdad? Vamos a mirar aquí a ver si podemos vender algo más o comprar algo útil. Si no, pues tendré que deshacerme un montón de mierda de la que llevo encima. Aquí supongo que te puedo vender exactamente lo mismo que podía vender en otro lado, así que esto no me sirve de mucho. Y comprar... Tiene un cuerno para beber. Tengo tres páginas de cosas, incluyendo un espejo de bronce. Bueno... Muy bien, pues nada, pues... Pues nada. Nada. Eh... Yo creo que... Yo qué sé. A ver, ¿dónde estamos? Igual hay algo... Vamos a mirar por esta parte de aquí. Para abajo. Y al sur. mercadillo salamandras domesticadas venga vamos a echar un vistazo quieres comprar lo siento vuestras excelencias pero solo vendo salamandras y no sus piedras porque antes hemos preguntado por algún motivo queremos comprar una salamandra por 10 ducats la hemos perdido se ha ido se nos ha escurrido hemos pagado el dinero y se ha escabullido pero esta es la forja que acabo de mirar no sí o el herrero con la puta ya no me aclaro posada mar y hierbas vamos a vamos a venderle algo pues es un señor bien tienes saben de los tarneles y y ya está vamos a vender solo los tarneles por ahora no conseguimos nada extra que nos vendes por cierto con dinero tengo 712 ducats vale en lo que necesitan de este señor para meditar es nada de esto nada de esto vale o sea no se lo puedes comprar en algún sitio creo igual tienes que ir a alguna esquina del mapa en las sombras sobre rimas más fácil conseguirlo pero aquí es que no hay no es ninguna de estas no es ninguna de estas es o se llama ya no me acuerdo pero no es ninguno de estos creo estoy bastante seguro podemos comprar pociones y curarle el maná con pociones obviamente pero es súper caro súper caro y tampoco os creáis que dan mucho maná vale bueno no recuerdo dónde está casi nada pero en la zona donde estaba en gramos si me regrese pero me suena es un aspecto que tenía y básicamente es el sitio que tenemos que ir pero es que siempre puedo coger el equipo que llevo y tirarlo al suelo si me estorba equipo extra llevo armaduras y esas cosas joder yo creo que aquí podemos vender qué putadilla claro es que además salimos de noche de la mazmorra si hubiese salido de día podría haber vendido en el mismo sitio si tienes que marcharme por los orcos oh ah no esto es el la cosa esta esto que es smith comas taberna balista mercader en el que hemos comprado ya cosas y vendido cosas taberna y 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 a ver que al sur vale aquí tenemos cosas nada nada no está en la tienda de antes ¿no? uy sí pero esto es esto es un almacén la momia soñadora podemos dejar cosas bueno pues mira puedo dejar cosas sí vamos a dejar esto vamos a dejar el hacha mmm estos warhammers eeeh me quiero el disco de cobre para algo probablemente si ahora me acuerdo joder no puedo ni comprar flechas cava una leche un año de depósito nos cuesta siete siete platas muy bien muy bien bueno pues al menos no nos no nos pesa el equipo ya siete siete ocho cinco bueno tú es que vas vas hasta arriba de cosas el eeeh ocho cinco bueno se veníamos dicho el siete y ocho va a está mirando con el documento esta la verdad es que se puede vale recetas podemos guardar las recetas ahí no la receta recibe no es receta esta receta para la poción mágica y la receta del money crapper vale podemos hacerlo así y podemos tirar el documento 10 y es y entonces ahora cuando usamos esto tenemos aquí las otras cosas este ya teníamos algunas el vómicum y el fuego y llano y eso y esto requería una bola de cristal pero todo lo demás creo que no se puede conseguir así que el caldero de cobre sí y el charcoal el carbón también pero el arglump y el basilisk tongue lo dudo mucho esto hace un money crapper zonis creo que es zonis lo que necesitas para para meditar por eso hace falta para esto vale bueno en la casa de ingramos está si no recuerdo mal hacia la mitad del mapa a la izquierda la zona izquierda de la ciudad zona oeste venga vamos a darle al gol mentigo este que ya sabes estás de las a uno ya te tienes a todos ahí encima del resto de a ver creo creo que es una de estas dos de hecho porque tenemos la muralla vamos a probar la primera y si no será la siguiente por otro lado no este no es vamos a guardar lo que no recuerdo es si se supone que teníamos que saber que ingramos está en esta ciudad creo que podemos entrar ahí con fuerza ah está cerrada mágicamente vamos a analizarlo con creo que colbar tiene más analizar tiene un claudibus clavistor clavistibor perdón que está cerrado con magia y tiene un conjuro de dominación detruida vamos a intentar abrirlo con foramen bien le ha hecho le ha hecho robo de mana vale vamos a recargar antes de esto acabo de guardar acabo de guardar o no ya no lo sé todas esas cosas vamos a hacer episodio 26 2 en caso de que en caso de que no acabe de guardar que creo que sí que hemos bueno pues debe ser este vale debe ser esta la y es hay un árbol está ahí debe ser esa la casa a ver igual estoy confundido igual es otro sitio no estoy bastante seguro de que es aquí pero no recuerdo cómo entrábamos igual igual simplemente tengo que intentarlo en otro rato parece que en gramos está tampoco nervioso y tiene la casa muy protegida y obviamente no quiero que me hagan robo astral salamandras no no quiero más salamandras una ya ya está bien como broma te has tirado tu hacha no tu escra ya ha roto si mejor no comer más que eso y aquí tenemos otra vez a robo pues no lo sé igual además nuestro foramen no es suficientemente bueno a pesar de haberlo hecho con con brien que tiene tiene un foramen importante ¿cuánto tienes de foramen? no use no view values spell values foramen tiene 11 puntos vale no es que o sea no es no se le da mal porque recuerdo que es especialista en movimiento por eso tiene tantos puntos en transversales también que si no estaría así alguien me preguntó que o sea que para que subo otros conjuros y realmente solo uso cuatro cosas y bueno hasta el cef por ejemplo funciona lo que pasa es que en general es poco eficiente lanzar conjuros en el juego y sobre todo en estos que tienes poco nivel las sombras sobre arriba acumulas un poco más y lanzar más cosas y si algún día si algún día lo traigo probablemente importe esta partida importe esta party vamos a tener un poco de tiempo vamos a sentarnos en una mesa que tenga gente seis jarras vamos a hablar con Tronje Hagalson vamos a preguntarle por Ingramost ¿dónde está? no ¿quién es? por un tiempo solía juntarse con los otros enanos de forma regular pero parece que tuvieron algunos problemas entre ellos al principio solía estar con esa herrera un montón parecían parece que les iba muy bien pero luego de pronto todo se acabó ah la herrera la nuna no la he visto desde entonces y que era era buena creo que si le pregunto me va a decir lo mismo y ahora vale no está mal no está mal vale pues vamos a comer quince coronas está bien vale bueno vamos pagamos cinco bronce y vamos a mirar tenemos tenemos dos herreros en el pueblo y creo que es esta Jalrina vamos a preguntarle a ella por Ingramost sin igual simplemente tengo que esperar que sea de noche o algo así he hecho para adelante no ha no ha no ha bufereado pero vamos a hablar con ella Ingramost puedes decirme quién es Ingramost nunca he oído hablar de él ahora marchate tengo trabajo que terminar fuera he dicho ¿puedo insistir? quiero que me dejes en paz quería haberte lo dicho claramente vale nos ha echado por preguntar por Ingramos vale pues desde luego no era eso lo que había que hacer vamos a ver si ahora es un poco más tarde vale tenemos los conjuros y un conjuro de druida es que no me acuerdo si tenemos vale igual podemos preguntarle pero podemos preguntarle algún templo hay uno aquí al lado no sé de qué son los templos de esta ciudad de Firun Ingramost no nos deciden nada sobre Ingramost Ingramost no sé no sé ni siquiera ya no me acuerdo de que era Firun pero nos da un poco igual creo probemos aquí este es de Inherim el dios de los enanos Ingramost no nos va a decir nada piedra salamandra nada smithery joder mierdoso no nos cuentará de nada este tío muy bien que no me puedo creer que estemos aquí al final uy se me fue el dedo no quería entrar en la casa de esa señora tampoco quiero el casco tampoco quiero avanzar demasiado el tiempo vamos a ir poco a poco porque quiero probar a ver si por la noche puedo entrar y simplemente era eso porque no recuerdo que hubiera que hacer nada en particular ay Ingramost esclavadísimo de la foto a este porque es el mismo pero bueno con eso por cierto pasa el tiempo cada vez que simplemente de hecho usar una puerta nos lleva una hora creo o igual no una hora 18 vamos a ver igual lo de mirar las casas simplemente es porque te estás moviendo y eso pero si me acerco aquí y bebo pues ya está vamos a probar en otra posada o sea en otra taberna distinta a ver estarnos aquí que hay gente bebidas para todo el mundo 64 y otra para ti todo el mundo está contento vamos a hablar con este pavo con Andira Baskyost el silencio esplateado hablar es oro honremos el preciado mineral Ingramost no me voy a contar nada Star Trail ni puta idea piedra salamandra no tiene ni idea joder tío gracias gracias me alegra haber hablado con esta ha estado bien nos vamos estoy bastante bastante seguro de que esta es la casa de Ingramost y el hecho de que esté super cerrada creo que es así igual es con dos con dos M's pero creo que es así creo que es Ingramost simplemente vale Sur cago en la leche vale igual igual esto simplemente tengo que intentarlo hasta que me salga vale igual es cuestión de de suerte porque no recuerdo que hubiera que hacer nada aquí ni siquiera recordaba que estuviera esto cerrado así que bien vale la cosa es que el robo astral este reinicia la la cerradura entonces ya no podemos vale eso eso es lo que pasa vale no no puedes insistir porque como te hace el robo astral el robo astral es lo que utiliza para volver a lanzar el conjuro de cerrar la puerta vale eso es lo que quería decir puede entrar desde la casa de al lado ¿quieres un problema o quieres un problema? de hecho creo que puedo esperar aquí simplemente una hora tres horas mínimo vamos a esperar tres horas todo bien estamos aquí plantados nos hemos curado milagrosamente durmiendo en medio de la calle y nada esto sigue aquí voy a tener que buscar cómo hacer esto porque no tengo ni puta idea tenemos a irion el curandero aquí arriba habrá algo útil lo dudo mucho igual es simplemente igual es cuestión de tiempo esto que es es una posada es decir igual igual en algún momento dado está igual depende del día de la semana o o igual se ve que te ha tenido una desgracia perdón no he podido no me ha dado tiempo a separarme más me ha venido muy muy de pronto vale vamos a vamos a dormir parece barata así que no sé yo está bien por lo visto vamos a dormir hasta la mañana recuperamos energía o recupera mucho más rápido o está teniendo mucha más suerte también podemos preguntarle a este otro uy lo que pasa es que este este no era enano creo bueno no sé se llama dúo balos no lo conozco ahora márchate no tengo nada más que contarte vale ya no tenemos herreros disponibles vale nos han dicho que solía estar con los enanos no sé si habrá más enanos con los que hablar más enanos que nos puedan echar de de sus comercios me sorprende que en el templo de Ingrim no nos contaran nada tampoco pasa que también te tienes que fijar en el retrato porque el dibujo no tiene por qué representar un enano vale pero el retrato en principio sí vale pues definitivamente me he pateado todo el pueblo he hecho lo del arroz otra vez pues volver a hablar con ella no quiere hablar con nosotros pírate no vosotros no vale iros a la mierda nos dice no sé ni si podríamos comerciar con ella pero no o sea darle un arma para que nos la arregle y eso pero parece que ella no quiere hablar con nosotros y punto vale vamos a ver me cago en la leche puto enano de los cojones quiero abrirme la puerta me pregunto me pregunto si hay alguna forma de hacer esto es que claro como es una cerradura mágica no podemos abrirla con ni con fuerza ni con ganzúas vale vale dadme dadme un minuto tíos voy a ver si encuentro como se hacía esto porque no tengo ni puta idea de esto esto no me acuerdo en absoluto y lo que recuerdo es que no tuve problemas con esta parte que aquí debería estar ya en la mazmorra así que dadme un segundín voy a ver si internet resuelve mi duda porque si no vamos a estar aquí o sea el problema de este juego es que vas dando vueltas vas dando tumbos y y bueno pues es así como funciona ¿no? pero en fin de hecho también estaba en la guía esta voy a ver si se menciona algo vale nos vemos ahora en un momentín vale ya estoy de vuelta y curiosamente la guía oficial esa el el clubbook que viene con la versión de de gog simplemente te dice na ve a la casa de ingramost y ahí está la mazmorra final lo cual tiene gracia porque no es lo que hay que hacer hay otra guía en internet vale que está que tampoco es muy clara pero tenemos aquí la taberna loto rojo que por lo visto es un puticlub vamos a ver es donde tenemos que sacar la información abre de 4 de la tarde a 3 de la mañana vale podemos hacer un poco de tiempo bien vas a no bien vas a hacer meditar sección 20 puntazos joder vale idril trata a brien vale y vamos a dormir 3 horas se ha curado un montón y y son medio día todavía vale pues nada pues vamos a descansar un ratejo más 4 horas específicamente ya está brien a full bueno menos tenemos a brien a full y a call bar estamos estamos preparados hemos perdido un día y pico en el pueblo este no nos quieren hablar también menciona la guía esa que hay por ahí por internet que que el pago de aquí no vale si entras en el bar 6 stoats y podemos hablar con el orfone lotus dust hola cariños como podemos ser de servicio no no sé no tengáis vergüenza vale hacemos cualquier cosa vale vamos a preguntar por Ingramos y creo que tenemos que preguntar parte de veces nunca ha estado aquí creo que bueno no somos suficientemente buena gente para él pero solía solía ir habitualmente al templo de raya no le culpo parece ser alguien especial que su casa es una de las más importantes en el pueblo está justo al lado del 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 antiguo puente y solía ser una una casa de la hostia no una casa un barrio de la hostia preguntamos otra vez su novia viene aquí mucho pero ha cambiado y se ha vuelto bastante distinta últimamente no puedo preguntarle nada más y de raya puedes contarnos algo sobre raya empezaba a pensar que que os habíais equivocado de camino serán cinco ducados cada uno o ducats incluyendo quedaros aquí por la noche seguidme venga pues pasamos una agradable noche en el burdel y podemos ir al templo de raya me vas a preguntar ahí en el templo de raya este es el lingerim raya creo que la puerta es esto hola ingramost si estaba aquí un enano muy muy amable muy educado perdón y no que que no olía de la forma en la que suelen oler la mayoría de los enanos creo que intentó reclutar compartiduzas aquí pero no ha estado en los últimos dos días me extraño a menudo suele venir aquí espero que nadie nada le haya pasado ya no nos cuentará más joder y como coño entro tenemos la info la tenemos vale no ha estado aquí en dos semanas y aquí estás me he dicho que es al lado del al lado del puente pero aquí no hay un puente vamos a pirar este este es es eso en el que no podemos buscar problemas si somos desagradables con el populacho pero poco te miran mal y ya está esto es otro templo de Ifirn es bueno que aquí no tenemos nada que sacar de Ingramos no tengo ni puta idea vale gracias la hija del cazador vale bueno al menos sabemos quién es este dios el cazador me pregunto si alguno de los dioses de aquí nos puede dar algún alguna bendición que que nos sirva contra esto contra la puerta no hay puentes en este pueblo no hay puentes así que eso de de que vive junto al viejo puente no sé yo vamos a donar a Inherim estos son platas vamos a donar 100 más nada 100 más nada 100 más nada 100 ducats no sé por qué he subido como va a ser el de Inherim gracias todas nuestras armas son mágicas eso significa que no se van a romper no quiero borrar a nadie me alegra o sea lo malo es que están encantadas un rato vale no tío no sé la guía o sea la tengo por aquí dame un segundín le voy a mirar dice tío el mar es un lugar más pequeño y de menos renombre vale o menos notable pero bueno ya estás finalmente en el endgame y tu primera motivación primaria perdón deberías encontrar a Ingramost y descubrir lo que está pasando con la piedra salamandra el red lotus es un burdel escondido y puedes descubrirlo si le preguntas a la la posadera tiene información útil sobre Ingramost también pregúntale dos veces también puedes ah bueno si ya lo hicimos si que es el del bridge guard que es el primero que hemos preguntado por casualidad el de la de la taberna esa que nos ha dicho ah si tiene una novia no me acuerdo cual es esta creo que es aquí donde hemos estado por casualidad vamos a probar esta que se llama barba cerveza o algo así bueno espera que acabo de leer esto dice y que la la herrera no no voy a decir ni una sola palabra de Ingramost la ex novia cuando le preguntas y luego dice la mazmorra de Tolmar es muy muy guay patatín patatán pero ya o sea no te dice como entrar no te dice nada vale ya está y aquí no hay nadie a sentarnos en el bar no quería hablar con nosotros vamos a beber vamos a beber sin querer tratar con nosotros algo para comer no tenemos nada que hacer aquí tío pues no sé igual no sé no sé espero no haber perdido simplemente no sé no sé qué qué más tenemos que hacer aquí o sea puede puede ser eso que la haya cagado y y en algún momento o sea haya tardado mucho en venir o alguna cosa así y ya está no se puede pasar el juego no me extrañaría de este juego vale el hecho de que además solo tenga esas dos opciones tío no sé tronco macho cuánto llevo de vídeo tengo que cortar un poco pero aún así es que es que foramen no va a funcionar incluso sabiendo lo que es hasta hace el astral cft este completísimo me pregunto si necesitamos analizarlo más veces igual o sea pero ya sabemos todo lo que tiene además tiene un conjuro de dominación de druida conjuro de dominación de druida espérate un momento ese es el nuestra dominación ¿no? ah sí pues ahí está eso es lo que detectamos y drill nada sabe lo mismo call bar no tengo nada además aquí ¿se puede usar el disco de cobre? no sé por qué iba a ser el disco de cobre pero es que no tengo nada no vamos a poder hacerlo de ninguna manera siempre nos va siempre siempre nos va a absorber el este vale pues dadme un minuto voy a ver si encuentro algo en algún momento en algún momento en algún sitio guío de internet alguna otra especie de guía o algo no hay tantas guías sobre este juego como uno podría pensar de hecho hay el club book que se me ha vuelto a salir más veces pero hay mucho más lo vas a ver bueno está está la guía también del remake me imagino pregunto si será parecido o si no tendrá nada que ver en fin bueno voy a ver ahora os cuento vale ya estoy de vuelta es bastante gracioso es bastante gracioso porque resulta que la piedra tenía que tener la piedra salamandra aquí y sabéis dónde está la piedra salamandra en los picos los picos sangrantes esos de a tomar por el culo así que así que yo qué sé yo qué sé chaval bueno la mazmorra de FX joder pero es que no quiero no puede ser vale vamos a planear la ruta vamos a continuar nuestra planificación vamos a planear que volvemos yes sur yes sur yes 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 no me lo puedo creer yes igual tengo que buscar joder pero es que borré partidas porque abulta mucho yes norte espera espera para allá yes vale stay here stay there march on perdí un mazo de tiempo además yes encontramos cositas vamos a tomar el barco vamos a seguir no vamos a tomar el barco pero he pensado mejor vamos a hacer march on siempre que podamos aún así hemos perdido mazo de tiempo ya pero conseguimos comida voy a darme yo a las armaduras y esas cosas Dios mío si viene otro estornudo joder nos piramos march on llevamos tres días caminando sin parar yes comida solo solo Idril está cazando ahora pero nos da igual cobramos agua un único ogro pizza logger garth a ver si con un poco de suerte no nos salen catorce colegas suyos tío que mal tenía que haber pillado la piedra salamandra estaba en una de las celdas aparentemente y pasé por ahí y dije en estas celdas no hay nada no lo puedo creer no lo puedo creer y bueno y bueno a estas alturas pues no sé si seguirá estando allí creo que nos costó escaparnos por cierto eso la mazmorra de fex es opcional estaba pensando porque claro lo primero que he pensado es joder por recargo la partida de los picos pero claro tampoco quiero hay mucha experiencia la mazmorra de fex y por cierto el hacha dorada esa probablemente por algún motivo este tiene tres porras por algún motivo o sea probablemente no no quiero entrar en esta ciudad eso es importante ah tengo que entrar no me jodas explorar a new roots no quería hacer eso ah tenía que haber ido por el otro por el otro lado del río cago en la leche es verdad porque en la ciudad esta no nos quieren vale vamos a ver si puedo planear cruzar al río al otro lado probamos la nueva ruta que nos cruce aprovechamos para rellenar el agua ah no quería ir para allá maldita sea todo esto son desgracias bueno pues nada vamos para allá marchón esto todo son desgracias eh no sé no sé va a ser un episodio un poco largo me parece si al final si quiero entrar que remedio no quiero entrar porque aquí me tratan mal mira como como tenga violencia aquí vale no puedo moverme y eso es que podía haber traído cosas para vender pero bueno vale lo único que tenemos que hacer es salir por aquí hacia el sur y creo creo que sé donde está la piedra salamandra creo y lo he encontrado en otra guía distinta vale probablemente estaba en alguna de las que de las que de las que he mirado diría consigue la piedra salamandra aquí pero claro vale yes continuamos planeando yes para allá yes para allá yes para allá yes mira aquí igual podemos simplemente atajar y explorar una ruta por ahí él sigue cazando no más combates no joder bandidos además la madre que me parió todo es una mierda vale tío yo que sé vale vamos a hacer una cosa voy a recargar una partida de mucho más atrás y voy a hacerme la ruta hasta los picos vale y nos vemos nos vemos ahí voy a dejar de guardar de grabar el vídeo hasta que esté allí y y nada eh bueno probablemente sabéis que voy a dejarlo aquí y en el siguiente episodio estaría allí vale mostraré un poco de aquello y luego volvería hasta aquí probablemente fuera de cámara también y ya veremos bueno estoy casi una hora después he decidido meter esto al final del vídeo pero he vuelto a los Blue Peaks he tenido que enfrentarme un montón de orcos para entrar pero aquí estamos otra vez y estas son las celdas que no miré estas son las celdas que no miré y voy a mirar voy a mirar a ver si es una de estas pequeño amuleto de plata bajo joder tío este además está muy bien este es un amuleto que si no me equivoco bueno no no lo pone pero es mágico es mágico joder podría haberlo mirado creo que lo puedo lo puedes mirar tú cast spell clayborians analyze mirror amulet si devuelve conjuros y lo que hace literalmente es eso es devolver fulminictus e ignifaxus si no me equivoco vale pero no es esto lo que buscaba vamos a seguir y ya está igual es del otro lado que tampoco estas tampoco lo he mirado pero tiene que ser una de las celdas que me he dejado creo que una de estas tiene nata una de estas tiene la la piedra salamandra para ayudar no soy sorcos durante seis semanas he estado encerrado en esta mazmorra sin la posibilidad de huir para ayudar mi nombre o sea soy el podemos hacer que se una a nosotros es un guardia del rey de dieff husen cuéntanos primero que te paso he capturado por una patrulla si puedes huirte a nosotros porque no que aparezca ahí no es lo que quiero el prayodan este pero bueno cuando la libero básicamente cuando aquí es donde nos encerraron se supone pero nunca nos encerraron pero si nos hubiesen encerrado nos habrían encerrado aquí y eso pues cuando salgamos de aquí el pavo este se irá tío no sé hay un cadáver que no vamos a examinarlo y tiene la piedra salamandra vale los orcos pillaron a estos queremos mirar más no tiene nada más dios santo al fin vale vale pues pues nada eso es todo esto es algo que me dejé cago en la leche esto me pasa por no mirar todas y cada uno de los todo pero bueno técnicamente la mamorra ya está hecha así que lo único que haré será pirarme en el siguiente episodio empezaremos directamente en Tiefusen y la piedra nos permitirá nos permitirá seguir nos permitirá entrar básicamente la piedra anula el conjuro así que nada muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien nos vemos la semana que viene con más Star Trail y hasta entonces como siempre adiós